Y acá en Santa Cruz el Colegio Médico pide gestionar la adquisición de la vacuna aprobada en Reino Unido. Estiman que se necesitará un mínimo de un millón de dosis para frenar la epidemia en el país. Es una vacuna esperada por todo el mundo, es una vacuna en la cual ansiamos cada uno de los países, pero tiene ciertos requisitos. La aprobación de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 genera repercusión en la comunidad médica. El presidente del Colegio Médico espera que el gobierno central esté gestionando la llegada del medicamento. Son procesos y procedimientos que deben seguir el Ministerio de Salud y seguramente ahora ellos ya estarán haciendo los procesos correspondientes para que llegue lo más antes posible a Bolivia. Anzo Ategui estima que para combatir la epidemia del COVID se necesita más de un millón de dosis. Y de esa manera que nuestra población sea la que se beneficie con esta vacuna, ya que si no, caso contrario, pues nosotros, como ya lo hemos dicho, lo hemos manifestado, estamos frente a una posible segunda oleada. Y eso que si llegaría sería a partir de enero, febrero, nuestra segunda oleada, pues esta vacuna tardaría un tiempo más todavía. Asimismo informó que para este viernes 4 de diciembre tienen previsto reunirse con el ministro de Salud, Edgar Pozo. Damos nosotros conocer los proyectos, cuáles son para enfrentar la pandemia, cómo les van a hacer los procesos y los procedimientos para poder enfrentar un sistema de salud que está totalmente obsoleto. De acuerdo al Ministerio de Salud, el Estado apunta a financiar el costo de la llegada de una vacuna que permita combatir de manera efectiva este virus. La vacuna deberá ser mantenida a bajas temperaturas para no perder eficacia. Cumplir con la cadena de frío será un reto para las autoridades sanitarias del país. La vacuna seguramente va a llegar al país el próximo año, quizá en marzo, quizá en junio. Esta es la opinión de Juan Saavedra, especialista en infectología, acerca de la vacuna contra el COVID-19, la cual tiene una efectividad de un 95%. Es una vacuna que tiene una composición única. Está basada en introducir en la persona el ácido ribonucleico del virus, una parte del ácido ribonucleico del virus, para que en el interior de la persona se generen los anticuerpos. Es una vacuna adecuada para ser aplicada. Y desde el punto de vista del costo también, los informes preliminares hablan de que el costo de esta vacuna está en el orden de los 13 a 14 euros. Entonces, no es muy cara. No es muy cara y vale la pena invertir en esta vacuna porque va a brindar protección realmente. Para Saavedra, reservar la vacuna en la temperatura recomendada por laboratorio sería un gran problema en nuestro país. Hay que asegurar una cadena de frío en la cual la vacuna tiene que estar a una temperatura menor a 70 grados. De tal manera que ese sería un problema en Santa Cruz, por ejemplo, y en los países tropicales, donde nosotros tenemos actualmente una temperatura promedio mayor a 30 grados. El especialista destacó que la vacuna debería llegar con prioridad a los grupos de alto riesgo y manifestó que espera que las dosis lleguen el próximo año.